¡Bienvenido a nuestro caballero! Estamos en Stavanger En una cabaña En uno de los fiordos Noruegos Esto es una auténtica Pasada Increíble Nuestra casita Hola Esto es espectacular Tenemos aquí unas lanchitas Unas manovas Y ahora, cuidado no te tropiece Os voy a enseñar nuestra cabañita Os voy a enseñar La cabañita en la que vamos a estar Los próximos dos días Mola mucho Mola mucho Ya hemos invadido aquí la cocina En supermerga cookie ¡Suscríbete! 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 teta, mira el puertecito allí. Aquí tenemos a la mujer. ¿Cómo estás? Estoy en medio del fjordo Lissendor o algo así se llama, en un ferry. Hemos hecho la segunda parada ya, un pueblecito. Hay unas pistadas preciosas aunque ha hecho un poquito mal de tiempo y no estoy cagando con todo porque no se puede ver bien. Pero bueno, algo se puede apreciar. Mirad. Bueno, pues esto es lo que hemos visto hasta ahora. Estamos de camino al Freikestolen, al Pulpy Rock. Y el ferry se vea bien. Freikestolen. Aquí el cachondo del capitán nos han callado aquí, en una roca. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, era lo que se preveía. Estaba claro que no se iba a ver nada. No hemos subido sabiéndolo, pero teníamos que hacerlo. Y nada, con eso me quedo. No veo fíos dos desde arriba, ni le puedo asumar ni nada, porque no se ve. Pero él lo que ha tocado. Hola, estamos en Estabanje. Hay una maratona hoy. Vamos a ir al puerto y nada, vamos a dar un paseito. A ver qué tal. Estamos en el barrio de Maderita, más extenso de Europa. Está muy cookie, muy cookie. Mirad qué parque más guay que tienen allí los niños. Con una super jirafa presidiendo. Mi último Joe and the You's en Estabanje. Hola, salud.